¿Cuánto ha hecho? Pues después de batallar De batallar De batallar un rato Luis, Luis Vente, vente Después de batallar un rato aquí Ya encontramos al Al bigotito Cansado, bien Cansado, pobrecito ya Luchó, es que hay unas partecitas bien padres Unas partecitas bien Bien chilas y pues El pobre chavalo este pues se enfadó Se cansó y aquí está Descansando, no pudo salir Y ahorita vamos a tratar de De sacarlo de aquí Porque nosotros también nos la miramos Nos llegó el agua hasta El cuello y la corriente La verdad a esta altura de Enquetoño Pilero Está muy bonita Muy fuerte pero Necesitamos herramientas Necesitamos un jeep de skid que próximamente Lo vamos a adquirir A buscarlo compañero Es para ustedes Para Tomas Para ustedes Y ahorita pues vamos a tratar De sacar al cuatachón Al bigote Que nos puede decir de la experiencia esta amigo Pues que experiencia Que está bien cansado Ahorita lo sacamos Vente mijo Vente Yo te voy a sacar Vente por acá Vente Vente por ahí subete Vente para acá Vente campeón Por aquí vamos a salir A ver si no caemos en un En un pozo Un animal Una culebra Pero Desgraciadamente pues Aquí lo orillamos Al animalito No traemos ni herramientas Para defendernos De los otros animales Ahí continuamos Y ahí disculpen Voy a colgar Porque Me pican animalitos Pero son animalitos Crustacitos Miren este Uno y otro venenoso No importa Como tuercas Vente bigote Vente por acá Vente por acá No por ahí no vas a salir wey Espérate No si va a salir Hijo de su chingada Va a dejar de ser guarideño No si va a salir Si va a lograr salir Arriba Salte Porque por aquí no te voy a poder salir Eres muy testarudo Cabrón Es contarle que te mueres Si vamos a tratar de salir nosotros Compañeros Porque pues ahí hay partecitas Que desgraciadamente no está Súbete por arriba Mijo Súbete por arriba Cuantachón Porque yo no puedo subir por ahí No voy a ver que es un animal Y tú como quiera Tú si te des Cuantachón Vamos a tratar de subir Nosotros arriba Y este cabrón del bigote Pues ya está desesperando Vente Luis Vamos a tratar de subir Miren Esta bebecita es No respira Me vas a tomar 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 Ponte tuicia Porque ya está Estamos queridos Una culebra muerta Bigote Bigote Es que esta parte No vas a poder entrar Esta parte está Está impasable Y el bigote pues está luchando Está luchando por subir Bigotes Bigotes Allá nomás se escucha Y nosotros pues vamos a A ir A ir Por el bigote Porque está Está luchando contra Contra lo que viene siendo Pues Hay mucho ¿Dónde vas? Mucho Follaje Aquí a estas alturas No sabemos Pues es que está Como les comentaba Está Esta es una selva Está Está virgen Todavía Allá se escucha Donde chapalea Nomás el bigote Bigote Vente 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 Por aquí no hay salida Espérame Tiene que haber salida No pues allá Esto por donde nos metimos Espérame tantito Espérame tantito Se escucha que chapalea Y voy a tratar Ahí viene ¿Se ve? Aparece A ver vente acá Bigote Bigote Vente mi hijo Vente niño Vente campeón Ahí viene Es un guerrero Es un guerrero El bigote Nosotros pues Desgraciadamente No podemos Accesar por aquí Y él viene Haciendo camino Viene haciendo brecha Ya se escucha aquí Bien cerquita Bien cerquita Pero desgraciadamente Viene por una parte Donde no Donde no se puede Que Si hubiera agarrado agua Ya viene Higote con cuidado campeón Hijo de la bregada Me da bastante gusto Ver lo que viene Te hubieras metido Por el agua wey Mira Estos son los Animales de carácter Los animales Y este tiene un carácter De más Con cuidado mijo Con cuidado Con cuidado Te vas a madrear Que apareció Vente amigo Vamos a tratar De irnos por la tierra Por tierra Ya por agua No porque ya Se cansa Se agotó Se agotó Ven Denle Las primeras impresiones Mis bigotitos Qué bonito Mi bebé Vente chiquito Vente Vámonos Pues vamos a ver Por donde salimos Porque Yo no No veo salida Lo que pasa Es que Puede que si Y puede que no Porque De este Vente Sígueme Agárralo Es que me voy Un payaso Muy reparadísimo Ayúdame Ven Por donde nos vamos Bigotes Pues yo veo Más viable Salir un poco Por el agua Pero Hay un poco De mi Entonces No sabe Que es Cuán Ayúdame La vida Como Los quiero Navar Por la Bebida Ya no Cantan Los Macaros Ya no Están En los Salones Un El Marte Si Miento De Yo Me Voy En Borrachar Fue Virnes Este Sábado Y Uno Puso Para La Alcuda Y En Ló Que Tú Me Dedico Me Dico Ayúdame 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 Ayúdame